Dale, aquí nos encontramos haciendo otro tipo de corona con nuestro amigo originario de Chiapas. ¿Qué parte de Chiapas? Me he visto San Pedro. San Pedro, bueno. Viene nuestro amigo. No, corona que así se empieza con una piña y uno de esos. Saludos hasta Chiapas para todos los compañeros, trabajadores que andan a gira. Ahí nomás para que miren cómo la rapidez de esta amiga. Saludos a Guapapa también. Saludos, saludos. De acá, todo México, Guatemala, Honduras. Ya vamos en Esparta. Saludos desde aquí, desde Esparta. Esparta. Norte Carolina. Así anda nuestro amigo en Chiapas. Este corona lleva muchos adornos. Muchos adornos. Y pues. Ah, no. Dos, dos setenta. La corona. Dos setenta la corona. Cuántas coronas te haces de estas? De estas, setenta. Sesenta, setenta. Pero ahorita no estás dando treinta piquet. Ah. Treinta y se colocó la otra corona. Treinta y de la otra. Es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Se coloca. Lleva dos minutos de corona. Se tarda. Es un poquito más tardado. Porque lleva muchos adornos. Pero ahí va. Tendrán. Tendrán los otros compañeros. Ahi va de volada no? Ahi si se tarda uno Se tarda un poco más Pero ahí va Tres minutos Hasta completar la corona Lleva mucho adorno Lleva mucho adorno Lleva mucho adorno Saludos a todas las razas que están trabajando en diferentes tipos de trabajo. Aquí está la corona. Ahí quedó. Falta el otro, ¿no? Acá las otras pillas. Llevan otros tres adornos. Puros pinos naturales. ¿Cómo queda la corona? Ahí está ahora. Saludos, ánimos. Aquí nos van a llevar varias coronas. Todas las razas están haciendo lo mismo ahorita. La rapidez de este, amigo, es muy rápida. ¿Hay otros más rápidos? Más rápidos. ¿No se pasan? Eso sí. Bueno, rasita ahí está. Saludos para todos. Aquí andan.